¿Cómo se encuentran mis queridos alumnos del tercer grado de primaria de la institución educativa José Antonio Encinas? Estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, comencemos con esta nueva semana, esta nueva clase del taller de cómplice. Estamos trabajando con nuestro programa de Word del 2016. Y justamente la semana pasada hemos conocido la herramienta tablas, que nos ha permitido hacer una pequeña división, organización de los diferentes adjetivos que hemos podido trabajar en la misma clase. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con el uso de esta herramienta de tablas, pero ya también para conocer los distintos diminutivos y aumentativos de algunas palabritas o cosas que encontramos en nuestra vida cotidiana. De manera que no solamente aprendamos lo que es un poco de computación, sino también un poco de esas palabras necesarias que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Vamos entonces a comenzar. Primeramente, llenarnos a la ficha Insertar. Y aquí vamos a seleccionar en la herramienta tabla una división de 3 por 7. Queremos una tablita de 3 por 7. ¿Por qué comienzo por 3? Recuerda, quiero recordarte eso, porque el primer número representa las columnas, las que van de arriba para abajo, de manera vertical. Pero el siguiente número, el 7, ya también en este caso son las que representan las filas, las que van de manera horizontal, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces vamos a poner 3 por 7. Y miren, aquí me aparece lo que es mi tablita. Ya se me ha creado mi tablita. Yo le voy a dar clic a esta, en la esquina superior izquierda, en este caso, entre las flechitas entrecruzadas. Le voy a dar clic y se me va a seleccionar toda mi tabla. ¿Para qué voy a hacer esto? Para poder darle tamaño, ¿sí? Después de hacerle clic, voy a irme ya también a la esquina inferior derecha y donde me aparece la flechita blanca de manera vertical, voy a hacerle clic y sin soltar voy a darle tamaño a mi tabla. Ya está. Listo. Le voy a dar ese tamaño. Creo que hasta ahí está muy bien. Después, porque en la parte superior yo voy a escribir los nombres, simplemente para reconocer qué cosa va a haber dentro de cada columna, voy a reducirle el tamaño. ¿Cómo reduzco el tamaño de solamente la primera fila? Yéndome a la línea que está en la parte de abajo, ¿sí? Le doy clic sin soltar a la línea de abajo y mira cómo puedo yo reducirle el tamaño simplemente a esta parte. Ya está. Le reduje el tamaño porque solamente voy a escribir ahí los títulos. Y después le doy en la opción presentación, centrar, ¿sí? Centrar, para que el texto se escriba en la parte del medio. Entonces, aquí escribo. Va a ir primeramente el diminutivo, ¿sí? Va a ir el diminutivo. Aquí va a ir ya también el aumentativo, ¿sí? Aumentativo. Y en la parte central van a ir las palabras, ¿sí? Palabras. Ya está. Entonces, esto de aquí también lo selecciono y le pongo centrar, para que las tres columnas vayan en el centro. Ya está. Se observa. A ver, voy a aumentarle un poquito más el tamaño en inicio. Mediante la opción tamaño de fuente voy a ponerle un número 15 para que ustedes lo puedan ver también de mejor manera. Aquí tenemos entonces diminutivo, las palabras y el aumentativo con lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, para eso vamos a darle un pequeño diseño también a nuestra tablita. En la opción de diseño, recuerda que se nos apertura una ficha diseño una vez que nosotros creamos nuestra tabla. Aquí vamos a seleccionar un colorcito, ¿no? Más o menos para darle formato. Este aquí, el tabla de cuadrícula 4 y Francis 2, es la que yo voy a seleccionar, ¿sí? Si tú tienes la oportunidad de también poder armar tu propia tablita en casa, puedes seleccionar el diseño que más te guste, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos aquí entonces nuestra pequeña tablita con la que vamos a trabajar. Ahora solamente nos queda poner las palabras. Vamos a comenzar por las palabras. Estas palabras son básicas, las que tú conoces. Entonces, comenzamos por la primera. La primera vamos a escribir aquí, casa, ¿sí? Casa. Y mira, ¿cómo vamos a hacer? Ahora, vamos a poner una imagen que represente nuestra casa. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ponemos en la ficha insertar. Le damos clic a la opción imágenes en línea, ¿sí? Le damos clic a imágenes en línea. Y en el buscador, simplemente, ¿qué cosa escribimos? Casa. Muy bien, porque estamos hablando de una casa. Entonces, muy bien. Aquí tenemos entonces distintas casas. Podría ser mejor quizá en dibujitos. Sí, quiero que sea una casa en dibujos. A ver. Le damos enter. Y mira, mejor, mucho mejor. Seleccionamos una de las casitas. Y después le damos a la opción insertar. Esperamos que se descargue. Y nos va a aparecer nuestra casa. No se preocupen si es que aparece en tamaño muy grande. Y si es que por algún caso se nos malogra la tabla. Simplemente lo único que tenemos que hacer es reducir el tamaño del dibujo que acaba de aparecer. ¿Sí? Entonces, simplemente le hacemos clic a la imagen. Y en uno de los circulitos, de cualquiera de los lados, le reducimos, haciendo clic sin soltar, el tamaño. Le reducimos el tamaño. Ahí está. Entonces, lo hacemos un poquito más pequeño. Y ya está. Simplemente lo ubicamos de esa manera. Tenemos aquí entonces nuestra casa. Un poquito más pequeño lo podemos hacer. Ahora, nosotros nos vamos a ir a la opción que dice opciones de diseño. Miren, es un cuadradito que aparece encima de nuestro, al costado de nuestra imagen. Y después vamos a irnos a la opción que dice encima o delante del texto. ¿Sí? Al darle clic a delante del texto, esto va a hacer que nosotros lo podamos ubicar de mejor manera. ¿Sí? Nosotros vamos a poder ubicarlo quizá un poco más grande, un poco más pequeño. Pero nosotros ya vamos a poder llevarlo a donde nosotros querramos. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es darle un tamaño un poquito, ni tan grande, ni tan pequeño. Sí, un tamaño mediano. De manera que podamos ubicar muy bien después la opción de diminutivo y después aumentativo. A ver, voy a subirle el tamaño de la palabra. Ahí está la casa, ¿no? Entonces, tenemos aquí la casa. ¿Cómo sería el diminutivo de casa? En esta ocasión sería una casa pequeña, ¿cómo se le llama? El diminutivo sería casita, ¿no? Casita. Ahí está. Entonces, para la casita vamos a copiar esta misma imagen, ¿sí? Le damos anticlick, copiamos y después aquí le damos clic, anticlick y pegar. Mira, se nos pegó la misma imagen. Lo único que vamos a hacer es reducirle el tamaño porque estamos hablando de una casita. Entonces, la casita viene a ser un poco más pequeñita. Y hasta entonces tenemos la casita, tenemos la casa. Y ahora vamos a pasar a hacer el aumentativo de la palabra casa, que vendría a ser una casa más grande. ¿Cómo se le llama? Casona. Casona. Vamos a poner entonces aquí 15, muy bien. Escribimos casona. Entonces, copiamos nuevamente. Copiar. Aquí ya también lo pegamos. Pegar. Listo. Entonces, lo ubicamos en la esquina también, pero le damos un tamaño mucho más grandecito para que represente el aumentativo de casa. Casona. Ya está. ¿Se nota la diferencia de la casita, la casa y la casona? Sí, sí se nota la diferencia. Vamos entonces a hacer lo mismo con muchas más opciones, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo más y después vamos a llenar de manera más rápida las demás casillas, ¿sí? Un ejemplo más. Para esta ocasión vamos a escoger al perro, ¿sí? Esos amiguitos que tenemos en casa también. Vamos a poner entonces aquí el perro, ¿no? El perro. Seleccionamos entonces insertar, imagen en línea. Escribimos aquí perro para que busque la imagen de un perro. Entonces, también como estamos en dibujitos, vamos a poner en dibujo, ¿sí? El perro en dibujo. Ahí está. Este cachorrito se ve bastante curioso. Ponemos insertar también entonces al cachorro. Se descarga la imagen y como ya sabemos no nos debemos asustar si se nos desordena la tabla. Simplemente es reducirle el tamaño de manera que se arregle automáticamente nuestra tablita, ¿sí? El tamaño. Ya está. Después le vamos a dar de nuevo a la opción de opción de diseño y delante de texto. De manera que podamos ubicarlo en la esquinita de nuestro recuadro. Tenemos aquí entonces el perro. Su diminutivo, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál es el diminutivo de perro? Un perro más pequeño. Perrito, ¿no? Perrito. Entonces ya está. Tenemos al perrito. Copiamos. Anticlick. Copiar. Aquí anticlick. Pegar. Y miren, tenemos entonces aquí al perrito. Simplemente le vamos a hacer un poco más chiquito para que de verdad parezca un perrito, ¿sí? Un poco más pequeñito. Ya está. Y por último, vendría a ser el más grande. ¿Cómo se le llamaría entonces a un perro que es grande? Sí, vendría a ser, escribimos aquí, perrazo, ¿sí? Perrazo. Vendría a ser un perro más grande. Copiamos entonces. Copiar. Después venimos aquí y le damos a la opción pegar. Listo, ya tenemos aquí entonces al perrazo. Para eso vamos a aumentarle mucho más el tamaño entonces para que lo ubiquemos de manera... Ahí está. Para que vaya de acorde al aumentativo de perro. Ya está. Mira cómo de manera sencilla hemos llenado dos de nuestras filas en nuestro trabajo de diminutivo y aumentativo de palabras. Entonces, todo el resto de aquí lo voy a llenar y te lo voy a demostrar en un momento. Muy bien, yo he culminado entonces con el llenado de mi tabla, con los diminutivos de las palabras y también el aumentativo. En este caso he terminado con la taza, que vendría a ser tacita y su aumentativo tazón. Después la silla, su diminutivo sillita y el aumentativo sillón. La manzana, el diminutivo manzanita, el aumentativo manzanota y por último el zapato, ¿no? Su diminutivo zapatito y el aumentativo zapatón. Ya está. Entonces, de esa manera he culminado mi pequeña tabla y este pequeño trabajo en Word. Voy a dejarte de tareita en la página número 44 y 45 de tu libro de actividades. Estaré esperando tu avance en esta semana, ¿sí? Entonces, cuídate un montón, por favor. Conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos. Chao.